La Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a un presunto integrante del grupo delincuencial responsable del homicidio de 15 personas en el mes de agosto del año pasado en la tenencia de El Alcalde, municipio de Apatzingán. Se trata de Pedro Naranjo García, originario de El Aijadero, municipio de Tumbiscatío y con domicilio en la tenencia de El Alcalde, en Apatzingán, quien se encuentra relacionado en los delitos de homicidio calificado y violación a las leyes de inhumaciones y exhumaciones. De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia, a mediados del mes de agosto del 2013, por instrucciones de Nazario Moreno González, El Chayo, Pedro Naranjo planeó el homicidio de los 15 integrantes de la familia y una vez que les dieron muerte, ordenó la inhumación de los cuerpos en el predio Las Mujeres, perteneciente a la misma tenencia. De acuerdo a los datos aportados por el mismo inculpado, el homicidio se dispuso en virtud de que los agraviados trabajaban en el cuidado de un rancho ubicado en el punto estratégico para las actividades ilícitas que realizaba Nazario Moreno. Naranjo García fue detenido en base a una orden de localización y presentación, por lo que una vez que el agente del Ministerio Público realizó las actuaciones correspondientes, se resolvió ejercicio de la acción penal en su contra y su consignación ante el órgano jurisdiccional competente, mismo que resolverá su situación jurídica. Con relación a este hecho, actualmente se encuentran sujetos a proceso en el Centro de Reinserción Social LIC David Franco Rodríguez, Enrique Arriaga Herrera, de 24 años de edad, y Miguel Ángel Padilla Pedraza, de 27 años, quienes aceptaron haber participado en el crimen bajo la orden de Pedro Naranjo García. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.